La huella de los goleadores catrachos es una cortesía especial de Fit7 Gym. Estamos localizados en el Centro Comercial Santa Mónica, frente al Infop Miraflores. Jerry Benson nació en Santa Rosa de Aguán, Colón, el 8 de abril de 1987. Actualmente juega para la Olimpia de Honduras. Se inició con el Vida de la Ceiba debutando en 2007. Benson fue convocado por primera vez a la selección de Honduras el 21 de abril de 2010. Ha anotado 21 goles en 27 partidos. Aquí vemos algunos de ellos. El primero ante Ecuador el 9 de febrero de 2011. Enseguida anotó gol ante la selección de El Salvador el 29 de mayo también del 2011. En la Copa Oro le hizo un doblete a Granada. Eso fue el 10 de junio del 2011. Y un amistoso ante Costa Rica logró anotar de esta manera. Benson también castigó a los jamaicanos el 11 de octubre del año 2011. Lo hizo de esta manera. En el Estadio Olímpico un amistoso de lujo ante la selección europea de Serbia el 14 de noviembre del 2011. El uno de los cuales es más recordado. en los Juegos Olímpicos ante España, reforzando la selección olímpica Jerry Benson de esta manera. La huella de los goleadores catrachos presentó algunos goles de Jerry Benson con selección hondureña. Saúl Rodríguez sin anestesia. La huella de los goleadores catrachos fue una cortesía especial de Fit7 Gym. Abrimos de lunes a viernes de 8 a 30 de la mañana a 5 de la tarde. Los sábados de 8 de la mañana a 5 de la tarde y los domingos de 11 de la mañana a 3 de la tarde.